Hola, ¿qué tal? Soy Flavia Carrera, sexóloga. Te invito a que sigas mis redes sociales como Sexplicándote. Ahí me vas a encontrar y vamos a estar subiendo cápsulas. Vamos a estar hablando sobre sexualidad, sobre temas de gran relevancia en sexualidad. Y el día de hoy quisiera platicarte sobre un tema que pareciera que está de moda, aunque sí ya tiene algunos años que de repente fue así como el boom con este tema. Y particularmente durante esta pandemia sí ha aumentado el consumo y la exposición de este tema. El tema se llama sexting. Y pues bueno, el sexting tiene su origen con la telefonía celular cuando se empiezan a poder enviar estos mensajes de texto. Entonces este sexting eran mensajes de texto que tenían que ver con el erotismo, mensajes cachondos que se le mandaban a otra persona y que eso iba desenvolviendo el erotismo en pareja. Cuando se integran los equipos celulares con cámaras, con los celulares inteligentes, que se les llama celulares inteligentes, todos estos equipos que tienen cámara. Entonces el sexting evoluciona hacia un nuevo componente que es ya no solo mandar texto, sino también enviar fotos o videos de contenido erótico a otra persona. O sea, fotos o videos, por ejemplo, en ropa interior, en desnudez, este y que se le mandan, que se le mandan a otra persona. Y que una de las características del sexting es que es en común acuerdo, es con un acuerdo, es con un consentimiento. La persona está consciente de que está enviando este contenido a alguien más. Entonces, este, pues este, este es una de las, de las características del, del sexting. Y sin embargo, hemos visto también algunos problemas con las personas que mandan este contenido porque, este, pues se pueden, se pueden, se puede, se puede desarrollar muchos problemas. Digo, el, 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 la, la situación principal por la cual se envía contenido erótico a otra persona. Digo, principalmente es la pareja, pero bueno, también amistades a otras personas. Pues es evidentemente la excitación y compartir, compartir este contenido. Lo estamos viendo también de forma muy, muy frecuente en adolescentes y se está viendo que sucede a etapas cada vez más tempranas. O sea, sí se ha visto que hay niñas y niños o adolescentes de 11 o 12 años que están mandando este contenido a otras personas. ¿Qué pasa con el sexting? La verdad es que si lo único que pasara es que la otra persona recibe la foto y esto da un contenido erótico a la pareja, pues la verdad no pasaría de ahí y pues sería como una práctica erótica más que las personas están haciendo. Sin embargo, y el riesgo del sexting es que cuando esa fotografía sale del dispositivo de la persona que lo está enviando, le deja de pertenecer. Este es, esto es el riesgo más grande de esta actividad conocida como sexting. Cuando una persona confía a alguien, su contenido, su, su, una foto íntima o erótica pensando que esa foto se va a quedar ahí y la otra persona no es capaz de dejar ahí ese contenido y lo puede difundir. O bien, después de eso, es un noviazgo, por ejemplo, se termina la relación y al terminar la relación como una forma de venganza, la persona difunde estas, estas fotografías. O bien, otra cosa, o sea, también que puede suceder. Igual una persona se toma, se toma una, una foto de contenido erótico, la deja guardar en su celular y pues llega alguien más, este, le abre sus fotos y se la descubre, por ejemplo, o le roban su celular y la persona que robó su celular, pues empieza a utilizar sus fotos también, este, en una cuestión de pornografía, ya estaríamos hablando. O a la, o al destinatario, a la persona que le llegó la foto también, o sea, alguien abre su teléfono y esa, y esa persona puede empezar a difundir. Ahí es cuando empiezan los problemas con el sexting, cuando hay difusión de esas imágenes que en algún momento, pues eran íntimas, eran privadas y pertenecían solamente a esas dos personas porque estaban de acuerdo en este, en este contenido. La persona que la envía está de acuerdo en tomarla y en enviarla y la persona que la recibe también tiene que estar de acuerdo en recibirla. Si no, estaríamos hablando de este, de acoso o estaríamos hablando de otras situaciones en donde, donde también la otra persona a la que recibe el contenido podría ser afectada. Entonces, la, este, la importancia del sexting es esto, y es hacerles entender a los y las adolescentes que cuando sale información de sus, de sus equipos, dejan de pertenecerle. O sea, yo creo que esta es la clave para hablar de sexting con adolescentes. ¿Qué hacer? Pues, digo, la verdad es que, este, así como, como cuando yo digo, no se les, o sea, no hay que, no hay que prohibírselos porque aparte cuando prohibimos algo, acuérdense que lo, lo que se prohíbe, pues es como que lo más solicitado y es lo que más quieren hacer. Entonces, pues me parece que, este, que hay que enseñarles más bien a ser responsables con el contenido y con las imágenes que, que envían. Y digo, y yo sé que, que podría ser incluso hasta, este, o sea, muchas personas hasta podrían espantarse con lo que voy a decir, pero sí hay que enseñarles. Es como decirle a tu hijo o a tu hija, si vas a tener relaciones, usa condón. Entonces, le estás enseñando y le, y le explicas cómo se pone un condón. Entonces, decirle, si vas a tener sexting, estos son los riesgos. Sin embargo, si aún así estás dispuesta o dispuesto a hacerlo, entonces tendrás que seguir estas reglas. Uno, la cara nunca debe de aparecer en una, en una fotografía erótica. Entonces, si se va a mandar una imagen del cuerpo, la cara tiene que, este, que, que salir de esta, de esta toma. No tomar, por ejemplo, características que son muy particulares de esa persona, porque igual esa persona tiene un tatuaje aquí, entonces se identifica con ese tatuaje o en el brazo y sale. Entonces, no tomar como esas, como esas características. Este, por ejemplo, si está en su, en su recámara o está en un lugar de la casa que otras personas conocen, pues también de esa forma podrían identificar a una persona que está mandando este tipo de contenido. Entonces, hay que eliminar cualquier rastro de que, de que esa fotografía es de esa persona. Sería como uno de los primeros puntos si es que una persona, aún sabiendo los riesgos del sexting, lo va a practicar. Dos, y esto es bien importante, desactivar el GPS, porque de qué sirve que se lleve a cabo como todo esto que les estoy comentando. Si de todos modos aparece la dirección exacta de su casa, ahí en el, en el contenido de la fotografía. Entonces, cuidar estos datos de ubicación. Otra cuestión que es bien importante y como papás y mamás también tenemos que, este, que resolver es, los teléfonos celulares no se quedan adentro de la habitación durante la noche. Está demostrado que un gran porcentaje del sexting se lleva a cabo en la madrugada, por ahí de las 11, 12, 1, 2 de la mañana, es cuando se lleva a cabo con mucho mayor frecuencia el sexting. ¿Por qué? Pues es que igual y ya el chavo, la chava, está en su recámara, este, con la puerta cerrada, está chateando con el novio, con la novia, y entonces empieza a surgir toda esta cuestión del erotismo y es ese momento cuando deciden empezar a mandar este contenido. Entonces, si como regla en casa, debería de ser, el celular se queda afuera de la habitación porque, digo, ahora, ahora es mucho más peligroso, pues, estar dentro de la casa con un equipo inteligente a, este, a, por ejemplo, salir a algún lugar. Entonces, si es bien importante que el teléfono se les retire durante, durante las noches a los y las adolescentes. Sí existe y sí se han dado casos de personas que han mandado una foto a su pareja y que han llegado a suicidarse por todo lo que sucede después con este contenido. Entonces, yo creo que por eso es bien importante cuidar, sobre todo a los y las adolescentes, acerca de este contenido. Hay que hablarles, porque a veces, o sea, a veces, por ejemplo, yo quedo en pláticas adolescentes y les digo, oigan, a ver, esto es peligroso, y me dicen, ay, no, ¿cómo crees? ¿Quién va a hacer algo así? Este, ni que estuviéramos locos, que no sé qué. Pero lo hacen, lo hacen porque es un momento, este, de intimidad, porque es un momento erótico, porque igual y en esos momentos no lo piensas y entonces se empieza, se empiezan a mandar estas, estas, este, de fotografías, estas imágenes y entonces puede llegar a perjudicar a la persona. Ahora, si, si la otra persona a quien mandas la foto difunde el contenido, estamos hablando que está cometiendo un delito que se llama pornografía y si esas personas son menores de edad, si la persona de la imagen es menor de edad, se llama pornografía infantil y ese delito está castigado aquí en México. Entonces, también será bien importante enseñarles a nuestros hijos e hijas que si son quienes reciben el contenido, no lo pueden difundir. De hecho, este tipo de imágenes tendrían que funcionar para lo que son en ese momento, que es el erotismo, y eliminarlas de inmediato de los equipos, tanto del emisor como del destinatario. Es importante eliminar de inmediato estas, estas fotografías. Mucho cuidado porque, este, para muchas personas utilizan, utilizan esto y se van a, y pueden hacer una sextorsión. Entonces, este, pues, pues a través de, de la conquista y a través de las palabras bonitas o del chantaje, le piden a la otra persona que les envíe contenido erótico, una imágenes eróticas y después utilizarlas en su contra. Y entonces, empezarlas a extorsionar o me mandas más imágenes o le enseño esto a tus papás o las subo a redes. Entonces, también puede llegar a casos muy extremos y muy peligrosos. Entonces, sí será bien importante que los y las adolescentes conozcan sobre los riesgos del sexting. Y digo, y lo peor y tal vez el caso extremo sería que esta imagen llegara con toda la información de la persona a acosadores o a pederastas. Y entonces, sería gente que empezara a hacer grooming, que empezara a hacer este seguimiento de las personas y empezara a chantajearlas y pedirles más, más imágenes, más fotografías para que estas fotos no, este, no, no salgan, no salgan públicas. Entonces, si los y las adolescentes estuvieran en un caso así, lo ideal es que lo comenten con su papá, con su mamá. Y para nosotros, papás, mamás, puede ser como, como algo difícil de poder asimilar, pero somos quienes les podemos ayudar a nuestros hijos e hijas a resolver esta situación. Entonces, pues lo primero que habría que hacer es buscar, de todas las formas, bajar estas imágenes de este, del internet y se puede denunciar, se puede denunciar a la policía cibernética si es que estás, se está haciendo mal uso de las imágenes. Entonces, recuerda, todo lo que sale de tu celular al momento que tú le das clic, te deja de pertenecer. Y yo creo que esa es la frase con la que nos podemos quedar el día de hoy con respecto al sexting. Hay que cuidarnos, hay que hablar con las adolescentes, no hay que pensar, no, mi hijo no lo va a hacer, mi hija no lo va a hacer nunca. No pienses eso, es mucho mejor que lo hables, es mucho mejor que le des herramientas, en lugar de prohibírselo, que le des herramientas de cuidado para que de verdad puedan protegerse. Acuérdate que las personas que están informadas van a tomar las mejores decisiones con respecto a su sexualidad. Y si practican el sexting y de verdad se queda solamente en esta, en esta cuestión de pareja, de disfrute y de erotismo, pues sería solamente como una, una práctica más en su sexualidad y una práctica de, de poco riesgo, de bajo riesgo, ¿no? El riesgo sube efectivamente cuando la imagen se queda en el equipo y cuando se empieza a difundir. Pues yo espero que esta información te sea de utilidad. Seguiremos platicando sobre más temas en las siguientes cápsulas. Que tengas muy bonito día, que te vaya muy bien. Sígueme a través de Sexplicándote. Soy Flavia Carrera, sexóloga. Hasta la próxima.